Hola, hola. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Espero y se encuentren bien. Quien les saluda es Leti y en esta ocasión les estaré compartiendo el plan de ofertas para la farmacia de CVS. Estos especiales estarán vigentes a partir del día domingo 18 de abril hasta el día sábado 24 de abril. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Esperando como siempre que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoya mi canal. Y sin más preámbulos, que se abra el telón y damos inicio con la primera oferta. Y este son los productos Hershey's y los Butterfinger. Estos son los productos de 1.39 a 2.1 onzas. Usted los verá marcados en la tienda en promoción a 2 por 2 dólares. La oferta nos dice Compra 2, recibe 1 dólar en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Así que agregaremos dos productos Hershey's o Butterfinger en promoción a 2 por 2 dólares. Para estos productos no hay cupón manufacturero, así que pagaría 2 dólares, pero va a recibir 1 dólar en una Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 1 dólar o haciendo cada producto a 50 centavitos. La siguiente oferta es en los productos del cuidado del cabello L'Oreal. Estos estarán compra 2, recibe 4 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión la idea de compra que les traigo es agregando las botellas de champú acondicionador de L'Oreal El Vive. Cabe mencionar que son los recipientes de 12.6 onzas. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de 4 dólares con 99 centavos. Así que si agregamos dos productos son 9 dólares con 98 centavos. Estaremos aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro del 6 del 11 de abril. Este con valor de 4 dólares en dos productos L'Oreal El Vive. Luego de aplicar el descuento, toca pagar 5.98, pero recibe 4 en una Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 1 dólar con 98 centavos o haciendo cada producto a 99 centavitos. Aquí usted estará acumulando 9.98 para el club de belleza. La siguiente oferta es en selectos productos del cuidado del cabello suave. Los productos que participan usted los verá marcados en la tienda en promoción a 2 por 6 dólares. La oferta nos dice, compra 2, recibe 2 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Así que agregaremos dos productos suave del cuidado del cabello en promoción a 2 por 6 dólares. Para estos productos, al momento no hay cupón manufacturero, así que aquí pagaría la cantidad de 6 dólares. Va a recibir dos en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 4 dólares o haciendo cada producto a 2 dólares. Pero acá, si usted recibió el cupón de la máquina roja de 2 dólares de descuento para dos productos suave del cuidado del cabello, vamos a aplicar aquí este descuento, prácticamente toca pagar 4 dólares, recibe 2 en una Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 2 dólares o haciendo cada producto a 1 dólar. Aquí usted estará acumulando 6 dólares para el club de belleza. La siguiente oferta es en los productos Dough, shampoo acondicionador, son los recipientes de 12 onzas. Estos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a 2 por 7 dólares. La oferta nos dice, compra 2, recibe 2 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Así que agregaremos dos productos Dough, shampoo acondicionador de 12 onzas en promoción a 2 por 7 dólares. Para estos productos, vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del Super Saver Unilever del 18 de abril. Este con valor de 2 dólares en dos productos Dough del cuidado del cabello. Luego de aplicar el descuento, paga 5 dólares, pero recibe 2 en una Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 3 dólares o haciendo cada producto a 1 dólar con 50 centavitos. Aquí usted estará acumulando 7 dólares para el club de belleza. Ahora bien, aquí lo que yo les hice es una combinación de ofertas y es por si ustedes reciben cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello en general, como ser el famoso cupón de 4 dólares de descuento cuando gastas 18 en cualquier producto del cuidado del cabello. Entonces vamos a combinar la oferta de los productos suaves del cuidado del cabello en promoción a 2 por 6 dólares. También vamos a agregar la oferta de los productos Dough en promoción a 2 por 7 dólares. Y para completar, vamos a agregar la oferta de los productos del cuidado del cabello L'Oreal, que en esta ocasión la idea de compra que les traigo es agregando los productos L'Oreal El Vive. Como les comenté, estos cuestan 4.99 en la tienda que yo visito, así que en 2 son 9.98. El total a pagar en los 6 productos son 22 dólares con 98 centavos. Aplicamos los cupones manufactureros que previamente ya les mostré. El cupón de 2 dólares para 2 productos Dough, que vamos a recibir en el Unilever del 18 de abril. Y para los L'Oreal El Vive, vamos a aplicar el cupón que recibimos en el libro del 6 de el 11 de abril con valor de 4 dólares en 2 productos. Para los productos suaves del cuidado del cabello, al momento no hay cupón manufacturero. Si usted tiene el cupón de la máquina roja de 2 dólares en 2 productos suaves, aquí lo puede combinar. En esta ocasión, el cupón que yo voy a aplicar es el de 4 dólares cuando gastó 18 en productos del cuidado del cabello. Aquí el total en descuento son 10 dólares. Toca pagar 12.98. Pero usted va a recibir un extra box con valor de 2 dólares por comprar dos productos suaves del cuidado del cabello. También va a recibir un extra box con valor de 2 dólares por comprar dos champú acondicionador Dough. Y por lo que son los L'Oreal El Vive, va a recibir un extra box con valor de 4 dólares. El total en recompensa son 8 dólares en extra box. Luego de ello, la compra queda por 4 dólares con 98 centavos o haciendo cada producto a 83 centavitos. Lo mejor de todo, que aquí usted estará acumulando 22.98 para el club de belleza. La siguiente oferta es en las lociones Nivea. Estarán compra 2, recibe 5 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión, la oferta nos dice Any Nivea. Quiere decir que van a participar los recipientes más pequeños, que son los de 8.4 onzas. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de 5 dólares con 99 centavos. Así que si agregamos 2, son 11 dólares con 98 centavos. Estaremos aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro de El Smart Source del 11 de abril. Este con valor de 4 dólares en 2 lociones Nivea. Luego de aplicar el descuento, paga 7.98, pero recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 2 dólares con 98 centavos o haciendo cada producto a 1 dólar con 49 centavitos. Pero acá, si usted recibe cupones de la máquina roja para estos productos, lo vamos a combinar. Como será el cupón que nos dice, 2 dólares de descuento cuando gastas 8 en lociones Nivea. Al agregar este cupón a nuestro desglose, serían 6 en descuento. Toca pagar 5.98, recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 98 centavos o haciendo cada producto a 49 centavitos. Y aquí usted estará acumulando 11.98 para el club de belleza. La siguiente oferta es en productos UiCotex. Estarán participando los liners de 40 a 50 unidades. Tenemos el paquete de toallas femeninas de 14 a 18 unidades. Y también participa la cajita de los tapones de 16 a 18 unidades. Estos usted los verá marcados en la tienda en promoción a 2 por 8 dólares. La oferta nos dice, compra 2, recibe 2 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. Así que agregaremos dos productos UiCotex, los de su preferencia, en promoción a 2 por 8 dólares. Para estos productos vamos a recibir cupones manufactureros en el libro de el Smart Source del 18 de abril. Nos viene un cupón con valor de 1 dólar en un producto UiCotex que califica tanto las toallas femeninas como los liners. Y también viene otro cupón con valor de 1 dólar para lo que son los tapones. Entonces ahí vamos a aplicar dos cupones de 1 dólar dependiendo los productos que usted haya agregado a su compra. Serían dos en descuento, paga 6 dólares, recibe 2 en extra box, luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 4 dólares o haciendo cada producto a 2 dólares. Aquí si usted recibe cupones de la máquina roja para productos femeninos en general o ya sea específicamente productos UiCotex, lo puede combinar. La siguiente oferta es en los productos papel de baño, el True Green de 4 unidades y también participa el paquete de papel de baño Babo de 8 rollos. Estos estarán en promoción, compra uno y lleva uno gratis. La oferta es compra 2, recibe 3 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión la idea de compra que les traigo es agregando estos paquetes de papel de baño, los True Green de 4 unidades. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de 3,49. Vamos a agregar dos productos pero nada más vamos a pagar el valor de uno por la promoción de compra uno y lleva uno gratis. Así que aquí vamos a pagar 3,49 ya que para estos productos no hay cupón manufacturero pero va a recibir 3 en un extra box. Luego de recibir la recompensa la compra queda por 49 centavos o haciendo cada producto a 24 centavitos. Ahora bien, si usted recibe el cupón de la máquina roja que nos dice compra dos productos y lleva uno gratis que es para estos productos True Green. Vamos a agregar lo que son cuatro productos. Vamos a pagar por dos de ellos 3,49 son 6,98 y los otros dos nos quedan gratis por la promoción de compra uno y lleva uno gratis. Así que aquí el total a pagar son 6 dólares con 98 centavos. Aplicamos el cupón de compra dos y lleva uno gratis. Este cupón nos descuenta el valor de un producto que serían 3,49. Luego del descuento paga 3,49 pero recibe 3 en un extra box. Luego de recibir la recompensa la compra le queda por 49 centavos lo que son cuatro productos o haciendo cada uno de ellos a dos sesentaditos. Pero la cosa se pone aún mejor si usted llega a recibir dos cupones BOGO de compra dos y lleva uno gratis ya que al ser cupones que nos requiere que compre se pueden combinar. Vamos a estar agregando lo que son siempre cuatro productos. Como les comento vamos a pagar por dos de ellos y dos nos quedan gratis. El total a pagar son 6,98. Si tiene dos cupones BOGO de compra dos y lleva uno gratis estos cupones le van a descontar el valor de los dos productos que le tocaría pagar a usted que serían 6,98. En esta ocasión el total a pagar queda en cero nada más pagaría los impuestos pero va a recibir 3 en un extra box. Luego de recibir la recompensa los productos le quedan completamente gratis más una ganancia de 3 dólares. La siguiente oferta es en los productos All. Va a participar la botellita de detergente de 36 onzas. También el paquetito de las packs de 19 unidades. Aquí también están incluidos los productos Snuggle. Es el recipiente de 32 onzas y el paquetito de los pañitos de 70 a 80 unidades. Estos usted los verá marcados en la tienda en promoción a 3,99. La oferta nos dice, gastas 10 dólares, recibe dos en extra books y es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión la idea de compra que les traigo sería agregando dos productos All en promoción a 3,99 son 7,98. Para completar vamos a agregar un producto Snuggle siempre en promoción a 3,99. En los tres productos el total a pagar son 11 dólares con 97 centavos. Estaremos aplicando cupones manufactureros que vamos a recibir en el libro del 6 del 18 de abril. Vamos a recibir cupón de un dólar para los productos All y también vamos a recibir cupones de un dólar para los productos Snuggle. Cabe mencionar que ambos cupones son límite de un cupón idéntico por día. Esta es la razón por la cual nada más estoy aplicando un cupón para los productos All. Si nos llegan a dar algún cupón de forma digital o para imprimir el día domingo, entonces ese cupón lo podríamos aplicar al segundo producto All. Bueno, aquí respetando los límites del cupón serían nada más dos en descuento. Paga 9,97. Recibe dos en un extra books. Luego de recibir la recompensa la compra queda por 7,97. O haciendo cada producto a 2 dólares con 65 centavos. Pero acá si usted recibe cupones de la máquina roja para estos productos, los puede combinar. La idea que le muestro es por si usted recibió cupones de 2 dólares de descuento cuando gastas 10 en productos All. En mi caso el cupón que tengo es específicamente para estos productos All. La botellita de detergente que es blanca. Entonces vamos a agregar tres productos en promoción a 3,99. Son 11,97. Nada más vamos a aplicar un cupón manufacturero de los del libro del 6 del 18 de abril de 1 dólar para un producto All. Por lo que ya les comenté que el cupón es límite de un cupón idéntico por día. Si nos dan para imprimir o de forma digital, entonces podríamos aplicar nosotros dos productos. Luego aplicamos el cupón de la máquina roja de 2 dólares cuando gastas 10 en estos productos. Adicional, si usted recibió el cupón de 2 dólares de descuento en dos productos All, los vamos a combinar aquí estos cupones de la máquina roja y no hay problema ya que un cupón nos requiere que compre el otro que gaste. Aquí el descuento son 5 dólares. Toca pagar 6 dólares con 97 centavos, pero recibe 2 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 4 dólares con 97 centavos, pues siendo cada producto a 1 dólar con 65 centavos. Así que aquí a estarnos pendiente el día domingo, ojalá nos den cupones digitales o para imprimir. La siguiente oferta es en Cosméticos Covergold. Nos dice, gastas 15 dólares, recibe 6 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compra que les traigo es agregando esta base de maquillaje que tiene precio regular en la tienda que yo visito de 8 dólares con 69 centavos. Para completar, vamos a agregar un paquetito de los lapicitos delineadores que su precio regular es de 6 con 49. En los dos cosméticos, el total a pagar son 15 dólares con 18 centavos. Estaremos aplicando cupones manufactureros que recibimos en el libro de El Smart Source del 11 de abril, cupón de 3 dólares para el cosmético de la cara y también recibimos cupón de 3 dólares para el cosmético de los ojos. Aquí nuestro descuento son 6 dólares. Toca pagar 9 con 18, pero recibe 6 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 3 dólares con 18 centavos, o haciendo cada cosmético a 1 dólar con 59 centavitos. Pero aquí, si usted recibe cupones de la máquina roja para cosméticos Covergold, lo puede combinar, como será el cupón que nos dice 3 dólares de descuento cuando gastas 15 en estos cosméticos. Aquí el total en descuento son 9 dólares. Toca pagar 6 con 18, recibe 6 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 18 centavos, o haciendo cada cosmético a 9 centavitos. Y aquí usted estará acumulando 15.18 para el club de belleza. La siguiente oferta es en los cosméticos NYX. Estos estarán, compra 2, recibe 5 en extra box y es límite de 1 por tarjeta. De los cosméticos más económicos en la tienda que yo visito son estos Lip Liner Mate. El precio regular es de 4.29, así que si agregamos 2 son 8.58. Lastimosamente para estos cosméticos no tenemos cupón manufacturero, así que aquí pagaría esta cantidad, 8.58. Recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 3 dólares con 58 centavos, o haciendo cada producto a 1 dólar con 79 centavos. Pero si usted recibió este cupón de la máquina roja de 25% de descuento en 2 cosméticos NYX, vamos a aplicar aquí este cupón. El cupón básicamente nos descontaría más o menos 2 dólares con 15 centavos. Toca pagar 6 dólares con 43 centavos, pero recibe 5 en un extra box. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 1 dólar con 43 centavos, o haciendo cada cosmético a 71 centavitos. Y aquí usted estará acumulando 8.58 para el club de belleza. Le recuerdo que si usted está aplicando cupones de porcentaje, no utilizar extra box al momento de pagar estos productos, porque estos cupones de porcentaje se descuentan al final. Si usted tiene alguna gift card, una tarjeta de regalo, entonces pague mejor con esa tarjeta y no utilizar extra box. La siguiente oferta es en Cosméticos Revlon. Nos dice, gastas 12 dólares, recibes 5 en extra box. La oferta es límite de 6 por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compra que les traigo sería agregando este blush, que su precio regular es de 12 dólares con 49 centavos en la tienda que yo visito. Para lo que son estos cosméticos, al momento no hay cupón manufacturero, pero según el circular, se nos anuncia que a partir del día domingo 18 de abril, la máquina roja va a imprimir un cupón misterioso. Al momento no sabemos de qué valor es este cupón. Nos daremos cuenta hasta que comience a imprimir el día domingo 18 de abril. Yo estoy asumiendo que es con valor de 4 dólares, así que si aplicamos ese descuento, toca pagar 8 con 49, recibe 5 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, el producto queda por 3 dólares con 49 centavos. Pero varias personas me han dejado saber que el sistema de CVS les ha estado asignando un cupón, que es cupón de la máquina roja, con valor de 4 dólares para cosméticos Revlon. Si usted guardó ese cupón, lo vamos a combinar aquí con el cupón misterioso. Sería un total de 8 dólares en descuento. Toca pagar 4 dólares con 49 centavos, pero recibe 5 en una extra box. Luego de recibir la recompensa, el cosmético le queda gratis, más una pequeña ganancia de 51 centavos. Aquí usted estará acumulando 12.49 para el club de belleza. Ahora bien, varias personas también me han estado comentando que la máquina roja les ha estado dando un cupón de 5 dólares de descuento cuando gastas 25 en cualquier cosmético. La idea de compra que les traigo sería combinando las ofertas de los cosméticos Covergold, lo que es la base de maquillaje y el paquetito de los lapicitos delineadores, y lo vamos a combinar con el cosmético Revlon, lo que es el Blush, que cuesta 12.49 en la tienda que yo visito. En los 3 cosméticos, el total a pagar son 27 dólares con 67 centavos. Aplicamos los cupones manufactureros que ya les había mostrado para los cosméticos Covergold que recibimos en el libro del Smart Source del 11 de abril con valor de 3 dólares, tanto para el cosmético de la cara como para el cosmético de los ojos. Ya para el cosmético Revlon, por el momento no hay cupón manufacturero, pero como la máquina roja va a imprimir un cupón misterioso a partir del día domingo 18 de abril, que yo estoy asumiendo que será con valor de 4 dólares, lo vamos a aplicar aquí. Adicional, aplicamos el cupón de la máquina roja de 5 dólares de descuento cuando gasta 25 en cualquier cosmético. El total en descuento son 15 dólares. Toca pagar 12 dólares con 67 centavos, pero usted va a recibir un extra box con valor de 6 dólares por gastar 15 en cosméticos Covergold, y también va a recibir un extra box con valor de 5 dólares por gastar 12 dólares en cosméticos Revlon. El total en recompensa son 11 dólares en extra box, y luego de ello la compra queda por un dólar con 67 centavos o haciendo cada cosmético a 55 centavitos. Lo mejor de todo que aquí usted estará acumulando 27.67 para el club de belleza. La siguiente oferta nos dice, gastas 40 dólares en selectos productos, recibe 10 en extra box, y es límite de uno por tarjeta. Les muestro las imágenes que nos han compartido en el circular de los productos que serán parte de esta oferta. Cabe mencionar que en esta ocasión no hay muchos productos, así que yo nada más les voy a dar una idea de compra. Ahora, ¿cómo usted va a identificar los productos que participan? Muy sencillo, con este símbolo de una tarjeta con un corazón. Y bueno, la idea de compra sería agregando paquetes de pañales Pull-Ups. También van a participar los Huggies y los Goodnight. Estos van a estar compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Yo les doy la idea con los pañales Pull-Ups porque para ellos vamos a recibir cupones manufactureros. Bueno, el precio regular de estos productos en la tienda que yo visito es de 12 dólares con 99 centavos. Vamos a agregar tres productos. Dos nos los cobrarían a precio regular, 12 con 99, y uno de ellos quedaría a mitad de precio, 6 con 49. En los tres productos son 32 dólares con 47 centavos. Para completar, vamos a agregar ya sea un paquete de Charmin de seis rollos que equivale a 24, o si gusta, usted puede agregar el paquete de Bounty de cuatro rollos que equivale a seis. Ambos productos que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción a 7 con 99. Aquí el total a pagar son 40 dólares con 46 centavos. Como les comenté, para lo que son los pañales Pull-Ups, vamos a recibir cupón manufacturero en el libro de El Smart Source del 18 de abril, este con valor de 2 dólares en un producto. Vamos a aplicar tres cupones, serían seis en descuento. Ya para los productos Bounty o Charmin, tenemos cupones manufactureros de forma digital en la aplicación de CVS. Entonces, vamos a aplicar un cupón dependiendo el producto que usted haya agregado a su compra. Serían 25 centavos en descuento. El total aquí en cupones son 6 dólares con 25 centavos. Luego de ese descuento, toca pagar 34 dólares con 21 centavos, pero va a recibir 10 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 24 dólares con 21 centavos o haciendo cada producto a 6 dólares con 5 centavitos. Pero acá, si usted recibe cupones de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. La idea que le muestro es por si usted recibe el cupón de la máquina roja de 5 dólares de descuento cuando gastas 30 en productos para bebé. Aquí el total en descuento son 11 dólares con 25 centavos. Toca pagar 29 dólares con 21 centavos, pero recibe 10 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 19 dólares con 21 centavos o haciendo cada producto a 4 dólares con 80 centavitos. La siguiente oferta es en las pinturas del cabello L'Oreal Preference y Excellence y también se nos anuncia que van a participar otras marcas. La oferta es compra 2, recibe 4 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. La idea de compra que les traigo es agregando las pinturas del cabello L'Oreal Excellence. El precio regular de estos productos en la tienda que yo visito es de 9.49, así que si agregamos 2, son 18.98. Estaremos aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro del Save del 11 de abril. Este con valor de 5 dólares en dos productos pinturas del cabello L'Oreal. Luego de aplicar este descuento, paga 13.98, pero recibe 4 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 9 dólares con 98 centavos o haciendo cada producto a 4 dólares con 99 centavitos. Pero aquí, si usted ya recibió su cupón para reclamar la pintura del cabello gratis y desea mejor aplicarla a productos L'Oreal, entonces vamos a aplicar aquí este descuento. El máximo del cupón son 9 dólares, así que al combinarlo con el cupón manufacturero, son 14 en descuento. Toca pagar 4 dólares con 98 centavos, pero recibe 4 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 98 centavos o haciendo cada pintura del cabello a 49 centavitos. Y aquí usted estará acumulando 18.98 para el Club de Belleza y esas dos pinturas del cabello se le van a ir al acumulado del programa de la Air Color de CVS, que consiste para quienes vienen comenzando a aplicar cupones. Cuando nosotros acumulamos 7 pinturas del cabello, el sistema de CVS nos asigna este cupón para poder reclamar un producto gratis, una pintura del cabello gratis. Los únicos productos que están excluidos de este programa son las pinturas del cabello Revlon Color Silk. Si usted ya está suscrito al Club de Belleza, automáticamente ya forma parte de este programa. Y muy bien, este ha sido el plan de ofertas para la farmacia de CVS, que corresponde a la semana del 18 al 24 de abril. En esta ocasión, el material se hizo un poco extenso, ya que decidí hacer un solo video. Esta semana nada más hay un plan de ofertas, esperando como siempre que el material les haya sido de utilidad. Si usted viene comenzando a aplicar cupones en CVS y le gustaría saber un poco más acerca sobre el Club de Belleza, cómo obtener esos cupones de la máquina roja, qué es esto de los cupones manufactureros, yo le animo a que vaya a la lista de reproducción del canal. Ahí hay una sección que dice CVS principiantes. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso y bendecido día. Hasta pronto.